Es importante en este ambiente de comunicación que los científicos que estudian estos fenómenos y los periodistas nos entendamos porque si no las consecuencias pueden ser muy graves en ambos sentidos. Si la información que nosotros o los periodistas damos es excesiva y se causa alarma, esto puede tener graves consecuencias y gastos económicos innecesarios. Por ejemplo, cuando lo de la gripe hace unos años, el Gobierno gastó muchísimo dinero haciendo un acopio de vacunas que, como sabéis, luego no han hecho falta y las ha tenido que vender a otros países a la medida que ha podido. Y, por otro lado, si no se le da la importancia necesaria, no se invierte lo necesario en el diagnóstico y control, lo cual puede ser dramático también.